Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir, aquel cariño nuevo que encontré yo en ti, mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará, siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto, con una ilusión, de encontrarla en cada mañana, y darle mi amor. Señor, siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto, con una ilusión, de encontrarte en cada mañana, y darte mi amor. Y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor. Y darte mi amor, y darte mi amor. Y darte mi amor. ¡Gracias!